Podemos rompe su alianza de gobierno a nivel nacional con SUMAR, pero mantiene la autonomía en cada región para establecer acuerdos incluso con el mismo grupo de SUMAR, con el mismo partido de SUMAR. Esto pero obligará al gobierno a buscar acuerdos también con esta minoría política que pasa al grupo mixto. Pero, ¿cuáles son las motivaciones de Podemos para marcharse y pasar al grupo mixto? ¿Ganará Podemos más renta en el Congreso con este cambio o tal vez perderá? ¿Acaso hay intereses personales para incrementar la renta personal, el dinero que se percibe de los diputados con este cambio? ¿Por qué Podemos se marchó de esa manera anunciándolo precisamente durante la comparecencia del ministro de Exteriores en el Congreso? ¿Por qué no quiso avisar previamente a SUMAR y hacer que estos se enteraran por la prensa? ¿Qué significado simbólico tienen todos estos gestos? Y sobre todo, ¿por qué ambas formaciones hicieron sus respectivos comunicados, Podemos y SUMAR, usando el mismo lenguaje audiovisual? Y lo más inquietante, ¿por qué Yone Belarra en el vídeo de Podemos y Sira Rego en el vídeo de SUMAR tenían el mismo abrigo? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué les une? Ah, y quédate hasta el final, porque te diré desde mi punto de vista quién es el mayor ganador de todo esto. No te lo vas a imaginar, ¿verdad? Venga, vamos con el vídeo. Para entender lo que ocurre con Podemos y SUMAR, tenemos que ver los historiales de escaños ganados por estos partidos en las elecciones políticas nacionales de los últimos años. Si bien Podemos se presentó tres veces a las nacionales y sumar una sola, hay unos historiales muy interesantes por parte de Podemos. En el 2016, las primeras elecciones a las que se presentó Podemos, Podemos ganó 69 diputados, arrancándoles al Partido Socialista Obrero Español uno de los peores resultados electorales de la historia. Es decir que muchos votos del PSOE pasaron a Podemos. Pero cuatro años más tarde, mejor dicho, tres años más tarde, en el 2019, en las elecciones nacionales, Podemos cosechó tan solo 35 escaños, poco más de la mitad, recuperando el PSOE una gran cantidad de escaños. Básicamente los escaños basculaban entre uno y otro. Pero en el 2023, Podemos solo cosechó cinco miserables escaños, cinco de 69 de las primeras elecciones, una tendencia a la baja que marca claramente cuál puede ser el futuro de Podemos. SUMAR, sin embargo, no tiene un historial de escaños ganados, ya que las únicas elecciones a las que se presentaron fueron estas últimas. Decidió no presentarse, de hecho, SUMAR a las elecciones regionales para no desgastarse y apostarlo todo a las nacionales, entrando como fuerza nueva y captar con esa frescura, con esa novedad, el voto de aquellas personas con desafección y que buscaban algo nuevo, captando incluso aquellos que inicialmente pensaban no votar debido a esa desafección y que siempre los hay en todas las elecciones. Así es como hemos llegado a esta situación. SUMAR tiene 31 escaños y Podemos tiene cinco escaños. Prácticamente Podemos ha cedido esos 35 escaños que había ganado en las elecciones de 2019 a SUMAR, que tiene 31, y Podemos ya ha quedado con tan solo cinco. A este punto, en ese momento, nada más finalizadas las elecciones y con este reparto de escaños, Podemos tenía dos posibilidades, elegir irse al grupo mixto o elegir hacer formar pacto de gobierno con SUMAR. Decidieron hacer pacto de gobierno con SUMAR considerando que tienen el mismo programa político, sin saber realmente qué es lo que iba a pasar después. Lo que pasó después fue que ningún participante del partido de Podemos obtuvo la oportunidad de ser nombrado como ministro en algún ministerio, mientras que SUMAR sí que tuvo los suyos. La evolución de los hechos ha permitido con el tiempo arrinconar cada vez más a Podemos dentro de SUMAR, cosa que en un principio tal vez no pensaban los principales dirigentes de Podemos que esto iba a pasar. Pero también era natural, puesto que SUMAR tiene 31 escaños y Podemos apenas influye en esa coalición política. Pero si vamos a analizar individualmente lo que supone este reparto, podemos ver que los diputados de Podemos, estando dentro de la coalición, dentro del grupo parlamentario de SUMAR, pierden o perderían una renta importante a nivel individual, cosa que se incrementaría si pasarán al grupo mixto. Neutral, de hecho, dice lo siguiente, titula Podemos abandonar SUMAR y pasa al grupo parlamentario mixto, así quedaría el reparto de las ayudas públicas. Y esto es un elemento muy importante desde mi punto de vista. El mayor beneficiado de este cambio sería el propio Podemos, que pasaría a recibir 19.429 euros al mes, lo que le hubieran correspondido por mantenerse dentro de SUMAR y pasaría a ganar 27.697, es decir, poco más de 8.000 euros en subvenciones que se reciben. O lo que es lo mismo, la subvención mensual que les da la cámara baja aumentaría un 42%. Dice, el grupo mixto en total recibirá al mes una subvención de 44.316 euros, sumando la parte fija con la variable, con los 8 diputados según el régimen económico de la cámara baja fijado en 2023. Si este dinero se repartiese entre todos los diputados por igual, unos 5.500 euros por diputados, el 62% de toda la subvención al grupo mixto sería a parar a los miembros de Podemos. Pero debido precisamente a esto, los diputados de Podemos van a ganar más dinero estando en el grupo mixto que estando en coalición con el grupo parlamentario de SUMAR. Y esta es una primera motivación, una motivación económica, es decir, Podemos que apenas tiene dinero puede conseguir un poquito más de dinero gracias a este movimiento. Pero esta no es la única razón. Hay muchas más razones y debemos de considerar un poquito cómo ha ido degradándose la relación entre Podemos y SUMAR. Iniciando desde el mismo día en el que, en el traspaso de carteras, tanto Yone Belarra como Irene Montero dijeron abiertamente, de manera explícita, clara y directa, que Pedro Sánchez les había echado del gobierno. Casi consideraban que sus ministerios eran sus cortijos y se habían apropiado de ellos. Y eso les sentó realmente mal. Yone Belarra, de hecho, hace unos días, continuó con estas acusaciones alegando que, además de echarles del gobierno, tarde o temprano, SUMAR lo haría incluso desde el grupo parlamentario. Realizó unas declaraciones a modo de profecía que se autocumple, demostrando, en efecto, que en sus pensamientos ya existía la semilla, sembrada la semilla del miedo a que esto pudiera ocurrir. Casi incluso deseando que sucediera para tener las excusas de poderse marchar. De alguna manera, este escenario era más que verosímil dentro de la cabeza de Yone Belarra y seguramente de Irene Montero. Quizás, tal vez, ya estaban maquinando cómo hacerlo y estaban preparando con esas declaraciones al público para que recibiese esa noticia. Hasta el día en el que sucedió todo, que fue precisamente el lunes, si no me equivoco, cuando a través de Canal Red, el canal de Pablo Iglesias, se anunció esa escisión, esa ruptura. Señal de que tal vez, tal vez, Pablo Iglesias estuviera moviendo los hilos desde atrás, desde fuera, para que todo eso sucediera. No olvidemos, en las últimas semanas, las declaraciones de Pablo Iglesias acerca de Yolanda Díaz, de Echenique también, en fin. Ya había una serie de movimientos y de fricciones que hacían pensar que esa relación no iba a durar. Hasta el momento que, compareciendo el ministro de Exteriores, y eso es muy importante, Javier Sánchez Cerna de Podemos, decide dar una rueda de prensa en la que menciona, en la que justifica, anuncia, mejor dicho, y después justifica el motivo por el cual van a romper la alianza con Sumar y pasan al grupo mixto. Y lo hacen durante la comparecencia del ministro de Exteriores, porque hay un elemento importante en todo esto, el ministro de Exteriores, por tanto, relaciones internacionales, que debemos de alinear con las declaraciones de Yone Belarra. Yone Belarra, en su argumentación de los motivos por los cuales Podemos se marcha de la alianza con Sumar, alega las relaciones internacionales, sobre todo la relación con Israel, diciendo de que hay que pararle los pies, literalmente, hay que pararle los pies a Netanyahu por los, digo yo, supuestos, ella no lo dijo, crímenes de guerra. En ese sentido, ese gesto va directo a torpedear la línea de flotación del gobierno en cuanto a las relaciones internacionales, considerando que el gobierno se está poniendo del lado de Israel o no está haciendo del todo lo que ellos pretenden hacer con respecto a la defensa de los derechos internacionales de Gaza. No hay que olvidar, en todo caso, que en todo esto hay un elemento, hay una persona que no se ha considerado, que es Sir Arrego. Sir Arrego es miembro de Sumar, es ministra de Juventud, pero también es 50% de sangre palestina. En ese sentido, cabe entender que posiblemente si alguien tiene que tener alguna influencia en la manera de gestionar las relaciones y de hacer declaraciones acerca de las relaciones con Israel y la defensa de Palestina, tal vez tenga que ser Sir Arrego. Primero, por una cuestión de jerarquía, porque es ministra respecto a Yone Belarra. Y segundo, tal vez incluso por una cuestión de sangre. Y tercero, como Sir Arrego pertenece a Sumar, entiendo que tal vez no sienta bien a Sumar el hecho de que Yone Belarra esté constantemente compitiendo, utilizando como argumento principal los crímenes de guerra en Palestina. Todo esto lo debemos de tener considerado, puesto que todo esto sucede precisamente en la comparecencia del ministro de Exteriores. Pero ¿qué es lo que dijo Javier Sánchez Serna? Lo vamos a ver. He intentado hacer todo lo posible desde el grupo parlamentario de Sumar, pero se ha demostrado imposible. Por ello, les anuncio que desde ahora, los diputados y diputadas de Podemos pasamos al grupo mixto para garantizar nuestra capacidad de hacer política en el Congreso y para seguir impulsando las medidas valientes que necesitan las mayorías sociales de este país. Aquí hay varias cosas en esta declaración. Fíjate al principio. Todo lo posible desde el grupo parlamentario de Sumar, pero se ha demostrado imposible. Mira esta cara de lástima. Se ha demostrado imposible. Hemos hecho todo lo posible, pero se ha demostrado imposible. No era posible seguir adelante. No nos dejaban participar. Todo esto es victimismo. Todo esto, en este mensaje, lo que quieren transmitir es victimismo. Y después, un altruismo táctico. Un altruismo táctico porque quieren marcharse para hacer el bien de la gente, para perseguir el bien de la gente. Fíjate lo que dice. Para garantizar nuestra capacidad de hacer política en el Congreso y para seguir impulsando las medidas valientes que necesitan las mayorías sociales de este país. Las medidas valientes que necesita la mayoría social de este país. La mayoría. Como si la mayoría les hubiese votado a ellos, ¿no? Y con esto lo que quiere transmitir es un altruismo táctico. Somos víctimas y hacemos las cosas para los demás. Es un lenguaje típico, típico de la dialéctica de izquierda siempre hacer las cosas para los demás. Para los más desfavorecidos, ¿no? Ese altruismo táctico simplemente con el fin de, básicamente, hacerse con el poder y controlar. Y es curioso que recurran a todo esto diciendo incluso que tienen el apoyo de sus bases cuando realmente no ha habido un proceso de interpelar las bases acerca de esta decisión. Son las decisiones que toman esas cinco personas que están a cargo de este partido independientemente del resto de votantes que les han puesto ahí y les mantienen a diario. Por tanto, esto demuestra más bien que es una decisión prácticamente unipersonal de un bloque que es el bloque que ocupa el vértice de un partido político y puede decidir casi impunemente acerca de lo que les conviene a ellos considerando incluso que van a salir ganando más dinero, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Pero hay algo más. Al parecer, desde Podemos se dieron cuenta o pueden haber concluido que aquellas personas que se nombraron desde Sumar y que pertenecen a Podemos para las distintas comisiones parlamentarias no eran aquellas que los vértices de Podemos querían que estuvieran. Hay que considerar que pertenecer a esas comisiones da dinero, da una renta extra, ¿no? Entonces puede ser que esto haya molestado a Belarra y Montero puesto que ellas posiblemente no estuvieron en ninguna de estas comisiones. Y hayan decidido así emprender una suerte de venganza rompiendo con Sumar. Este podría ser otro elemento. Por tanto, tenemos el económico, tenemos la posición acerca de Israel y Gaza y tenemos posiblemente la disconformidad con las personas que Sumar ha elegido de Podemos para pertenecer a las comisiones parlamentarias. Además de una insatisfacción muy clara de Yone Belarra, que lo dijo en su declaración, respecto al hecho de ser excluido prácticamente de la acción parlamentaria acerca precisamente de Israel y Gaza. ¿Y cuál fue la respuesta de Sumar a todo esto? La vamos a ver con Marta Lois. En primer lugar, quería deciros que desde la propia dirección política del Grupo Parlamentario de Sumar nos mostramos muy sorprendidas y lamentamos la decisión de Podemos de abandonar el Grupo Parlamentario. Me gustaría también aclarar que la propia portavoz y la dirección política nos hemos enterado esta misma tarde por los medios de comunicación. Por lo tanto, no se nos ha facilitado ningún tipo de explicación política previa. Aquí lo lamentan, que es lo principal. Aquí podrían haber dicho, vale, pues que emprendan su camino, les deseamos suerte, pero no. Mostraron habérselo tomado en personal, primero, diciendo que efectivamente se enteraron por la prensa, por lo tanto, demostrando en ese sentido que no controlaban esa parte de la coalición y esto nos da una buena imagen de Sumar, desde luego. Podrían haberse ahorrado, pero posiblemente el orgullo y el hecho de habérselo tomado en personal les ha llevado a declarar, incluso esto con el fin de querer arrinconar a Podemos y dejarles en mal lugar por un comportamiento que no es el más elegante, desde luego, para nada elegante, por no decir incluso que podría considerarse desleal. De hecho, deslealtad es una palabra que utiliza Marta Lois en sus declaraciones. Lamentamos la ruptura de Podemos con nuestro grupo, pero también quisiera insistir que esta ruptura supone una fragrante ruptura e incumplimiento del acuerdo de coalición electoral que mantenía Podemos con el grupo de Sumar. Es una ruptura de un acuerdo que era un acuerdo para el conjunto de la legislatura de los cuatro años. Pero lo más importante, esta ruptura supone una gran deslealtad con los más de tres millones de ciudadanos y ciudadanas españolas que nos han votado el 23 de julio. Lo que ha hecho Podemos, lo que acaba de hacer es romper un acuerdo y romper, insisto, con su decisión, con la esperanza y la ilusión de más de tres millones de ciudadanos y ciudadanas que nos votaron el 23 de julio. Prácticamente les han hecho un feo a los ciudadanos que votaron sabiendo que Podemos iba en coalición con Sumar. Bueno, ¿qué diríamos entonces de Pedro Sánchez? Que dijo unos días antes de las elecciones que no iba a dar la amnistía y después la dio. Esa que es una traición entonces. Una deslealtad también esa. Es curioso, ¿no? Como las cosas se ven con distinto prisma cuando le tocan a uno, cuando uno es el afectado en lugar de ser, digamos, el que se beneficia o se aprovecha. El lenguaje no verbal lo has visto, ¿no? La cara muy, muy cargada a nivel muscular. Señal de mucha tensión, de mucho nerviosismo. Y de mucha irritación. Se le ve irritada a Marta Lois precisamente por estos hechos. Y la palabra que utiliza es una palabra muy dura. Deslealtad. Ir en contra de la ilusión de los electores. Una ruptura unilateral. En fin, hay una serie de terminologías bastante contundentes, ¿no? Pero, ¿cómo argumentó después Johnny Belarra todo esto? Lo vamos a ver también. Y fíjate en el abrigo de Johnny Belarra. Te diré algo al respecto después. Podemos ha tomado una decisión difícil, pero es una decisión imprescindible para cumplir con el mandato que nos pide la gente que cree en Podemos. Y es que Podemos tiene que seguir siendo una herramienta útil para transformar nuestro país. Una herramienta para seguir impulsando de manera valiente las medidas feministas, sociales y económicas más ambiciosas. Y que, como vimos en el día de ayer, en el debate sobre el genocidio que se ha hecho... Es curioso como ambas formaciones abogan a hacer palanca en los electores. Cada una barriendo para casa, ¿no? Una dice, ha roto con la ilusión de los electores. Y la otra dice, lo hacemos para nuestros electores. Los dos, desde el mismo lenguaje, desde, digamos, la misma concepción de utilizar a los demás como palancas para promocionar sus ideas. Además, siendo partido de izquierda, hacen lo mismo, desde un prisma diferente porque le convienen formas diferentes. Pero ambos tienen en común el hecho de ir a buscar a terceros para hacer palanca, utilizándoles con el fin de argumentar y demostrar y justificar sus decisiones. Este es un elemento muy propio de la filosofía, de las corrientes políticas de izquierdas. Utilizar a las masas para defender sus propias posiciones y justificar las decisiones individuales de cúpulas de gobierno que quieren mantener el control. Seguimos. Estamos viendo en Palestina, si no lo dice Podemos, no lo dice nadie. Yo creo que es muy evidente que necesitamos en este Congreso y en este país una voz que hable claro. Y una voz que diga alto y claro, por ejemplo, que lo que estamos viendo en Palestina es un genocidio y que hay que pararle los pies a Netanyahu. Con ese objetivo, con el de trabajar, con muchísima responsabilidad y con el objetivo de seguir transformando nuestro país, como lo hemos hecho a lo largo de esta década, tomamos esta decisión que efectivamente nos habría gustado no tener que tomar, pero no nos ha quedado otro remedio. No nos ha quedado otro remedio, lo tenían que hacer. ¿Para quién? Para los electores. Más palanca, más presión, más aprovechamiento de los demás para sus propios fines. Mira un poquito el plano. ¿Quién habla? Y luego hay las personas más importantes dentro de su partido político. Son las personas que ocupan los escaños, los cinco escaños de Podemos. Falta de Irene Montero, creo. Y sobre todo el abrigo de Yone Belarra y el hecho de que Yone Belarra habla y argumenta todo en base al tema de Israel y Palestina. Pero tal vez haya alguien dentro de su mar que quiera ocupar esto y que ya ha hablado con Yolanda Díaz y le ha pedido más protagonismo al respecto y que nadie le pise los pies. ¿Quién puede ser? Alguien que posiblemente vista muy parecido, muy parecido a Yone Belarra. Míralo. Lo primero que quiero mandar en nombre de su mar. El plano es el mismo. Están en el mismo lugar, mismas banderas, los vértices del partido, habla la líder del partido y hay un elemento más en común. Y es el abrigo de esta mujer que es Sir Arrego, el padre palestino. Tal vez quiera ocupar esa parte, quién sabe. El hecho de que utilice el mismo abrigo es casi metáfora del hecho de que se lo ha arrebatado a Yone Belarra. ¿Quién lo compró antes? No lo sé. A lo mejor se lo quitó en una pausa. No lo sé. Pero es curioso. Es curioso que, además, en el lenguaje de los colores, Yone Belarra lleva ese abrigo y debajo el color de Podemos, Mientras que Sir Arrego utiliza ese abrigo con los colores debajo de su mar. Utilizan el mismo lenguaje, prácticamente audiovisual. Señal que los dos partidos han sido asesorados por las mismas personas. Vienen de una escuela de lenguaje y de propaganda muy similar. Y tal vez sus abrigos hayan sido un producto de merchandising que hayan recibido de una partida varios de los parlamentarios Que pertenecían al mismo grupo. Es curioso, sí. Vamos a ello. Seguimos y vamos a escuchar que dice Yolanda Díaz. Es un mensaje de serenidad y de tranquilidad a la ciudadanía de nuestro país. El 23 de julio, los ciudadanos y las ciudadanas españolas votaron y nos dieron dos mandatos. El primer mandato que teníamos era que la ciudadanía se volcó para parar a la derecha y a la extrema derecha Como causantes de, sí, de políticas del dolor en nuestro país. ¡Wow! Derecha y extrema derecha causantes de políticas de dolor. Si has visto mis vídeos sobre las artimañas dialécticas de Pedro Sánchez, reconocerás que Yolanda Díaz utiliza las mismas. Aquí, ¿qué ha hecho? Ha hablado primero de serenidad y tranquilidad. Luego ha mencionado un enemigo en común. Ha lanzado el mantra que lo tienen memorizado tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz. Yolanda Díaz es el mantra de la derecha y la extrema derecha y lo ha elevado al máximo nivel de maldad. En ese sentido, Yolanda Díaz ha sentado un marco donde argumentar todo lo que va a venir después. Ha fabricado una realidad con esa manera de describir las cosas. Por tanto, la primera artimaña de Yolanda Díaz, la fabricación de la realidad. Y después, hablando de una derecha y ultraderecha que crean políticas de dolor, está magnificando la realidad. ¿Vale? Fíjate como ya en un minuto prácticamente de hablar, ha utilizado ya dos técnicas de manipulación. Seguimos. Y fueron muy inteligentes votando y defendiendo la democracia que es de todos y de todas. Los electores fueron muy inteligentes votando a la democracia. Esto que es un cumplido, ¿vale? Este es un cumplido, es un recurso también que se utiliza, un refuerzo positivo, una galletita a los electores tratando de empoderarles, de motivarles con ese cumplido. Un pequeño indicio del love bombing, ¿vale? Pero que lo ha puesto ahí. Tercera técnica de manipulación. Es tremendo. Pero teníamos un segundo mandato y es que nos han dicho que quieren seguir ganando derechos. Quieren seguir avanzando en los derechos que, como decimos, todavía quedan mucho por hacer y que son, en una parte de la sociedad española, todavía demasiado frágiles. Por tanto, el mandato del 23 de julio es mejorar la vida de la gente. Serenidad y tranquilidad. Porque desde SUMAR vamos a respetar a las gentes que han votado a SUMAR y vamos a respetar a la ciudadanía española y vamos a defender el interés general. Aquí tenemos más artimañas, ¿vale? Dice que hay unos avances sociales que la gente está pidiendo y que ellos los van a defender. Por tanto, un encuadre en expectativas positivas. Cuarta, cuarta, artimañas dialéptica para proyectar a las personas en algo positivo que van a obtener si están con ellos, ¿vale? Y luego dice que respetamos el contexto, respetamos los electores, respeto a los electores. Lo hacemos para los electores. Por tanto, quinta artimaña, altruismo táctico. Utiliza ya cinco en el primer minuto y medio. Es tremenda. ¿Cómo va? Metiendo cuñas, ¿no? Seguimos. Desde SUMAR siempre hablamos de política útil. La política útil es la que sirve para mejorar la vida de la gente. La política útil es subir el salario mínimo interprofesional. Es defender a los trabajadores y a las trabajadoras, pero es también defender la sanidad pública, que hoy, como saben, está siendo reportada por la derecha y la extrema derecha en nuestro país. Por tanto, nosotros y nosotras vamos a cumplir con el mandato, que es seguir haciendo política útil para nuestro país. Y lo vamos a hacer en un contexto muy difícil. En un contexto en el que el gobierno de España está siendo asediado por una política destructiva, una política destructiva del Partido Popular y de la extrema derecha en nuestro país. Una política destructiva. El gobierno está siendo asediado. Fíjate qué agresivo el discurso de Yolanda Díaz con etiquetados, tremendismo, más altruismo táctico porque ellos son los buenos y atribución de méritos porque ellos dicen que son los que defienden a la gente. Hay ya, te he nombrado ya siete, siete artimañas de manipulación en tan solo dos minutos y medio, tres que he hablado. Creo que no le ha dado tiempo a hablar tres minutos Yolanda Díaz. Pero este discurso está cargado y redundante de todas estas artimañas elevadas a la máxima expresión ¿Para qué? Para luego decir lo que dice. Una política que no solamente es destituyente sino que además quiere desestabilizar al gobierno de España. En este contexto, nosotros y nosotras pedimos altura de miras porque estamos seguras, estamos seguras que cualquier persona que defienda el bien de nuestro país no se va a confundir de adversario. Estoy segura que cuando defendamos la vida de la gente con las políticas que vamos a defender y que ya estamos haciendo desde hoy mismo no se va a confundir de adversario nadie en el hemiciclo de nuestro país. Es más, creo que las personas progresistas en España no comprenderían que se pueda poner en jaque políticas públicas que son importantes y que son buenas para la vida de la gente por intereses de parte. Creo que es... Aquí lanza una misma, son dos veces pero la misma artimaña, la has encontrado es la insinuación. Dice que no se confundan de adversario. La gente no entendería intereses partidistas en este escenario. ¿Y esto qué significa? Significa que si te confundes, si lo haces, entonces estás siendo partidista, no estás velando por el bien común, no lo estás haciendo bien. Es decir, está arrinconando con este recurso dialítico a Podemos ante un posible escenario a través del cual sí Podemos no hace lo que Yolanda Díaz está diciendo, automáticamente Podemos quedaría retratado como el partido desleal. Está sentando las bases para que cualquier movimiento de Podemos pueda ser interpretado así. Está creando una distorsión en este sentido. Pero seguimos escuchándola. Esto es lo que genera desafección ciudadana en nuestro país. Permítame decirles, nos han escuchado muchas veces desde su mar. Hoy la desafección ciudadana es mayor que en el año 2015. Lo que hemos visto ayer contribuye a la desafección ciudadana. Fíjate. Si Podemos mira por sus intereses, estará haciendo intereses partidista y esto contribuye a la desafección. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Yolanda Díaz está insinuando porque su mar estuvo haciendo lo mismo, negando la participación de Podemos y negando su portavocía en el Congreso. Pero como no quiere que esto salga a la luz, se adelanta pintando un escenario que tiene que ver posiblemente con el siguiente paso que Yolanda Díaz imagina que dará Podemos, que es darle batallas a ellos. De manera que, si esto lo hará realmente Podemos, los ciudadanos, gracias a haber escuchado a Yolanda Díaz, podrán concluir que Podemos está haciendo daño, que Podemos está creando desafección. No estamos por intereses de parte, dice Yolanda Díaz. Y aquí lo que está haciendo es proyectar aquello que ella misma ha hecho arrinconando a Podemos y no permitiéndole participar en determinadas comisiones en las que ellos habían pedido participar y negándoles incluso la palabra en el Congreso, además de negar la posibilidad de acceder a algún ministerio. Es decir, estos intereses partidistas de lo que habla Yolanda Díaz son los mismos intereses partidistas que Yolanda Díaz, bajo los cuales Yolanda Díaz actuó ante Podemos hasta el día de hoy. Pero para evitar verse retratada, los proyecta a la gente de Podemos anticipando al público lo que posiblemente Podemos hará en futuro, que será cuestionar determinadas políticas con el fin de tener algo más de protagonismo. Y pinta un escenario a través del cual, si Podemos hace eso, según Yolanda Díaz, estará actuando de manera partidista. Y actuando Podemos de manera partidista permitirá evitar a la gente poner atención en todo lo que ha hecho de partidista hasta el momento el mismo partido político de Sumar y ella misma. Y esta es la situación hasta el momento. Fíjate cómo Yolanda Díaz le da la vuelta a todo, un poquito al estilo de Pedro Sánchez, y se ubica en una posición de ventaja anticipándose a futuros movimientos. Hay que considerar además que ha habido más consecuencias de todo esto. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? Que después se ha acusado desde Sumar a Podemos de transfugismo, cosa que Irene Montero también criticaba en su momento. De hecho, hace unos años, Irene Montero, cuando sufrió en sus carnes transfugismo, dijo en una entrevista que los transfugas tienen que devolver el acta de diputados, entregar por tanto el escaño en el momento en el que deciden abandonar un pacto y un grupo político. Fíjate cómo las cosas cuando uno las padece sientan de una manera, pero cuando las produce en otros sientan de otra manera y hasta incluso se encuentran las justificaciones como han hecho desde Podemos. De momento hasta el momento, Sumar lo que ha hecho ha sido apartar a los diputados que habían sido nombrados por parte de Sumar a las comisiones parlamentarias y que pertenecían a Podemos y veremos si en los próximos días les van a reclamar incluso el acta de diputados a esos parlamentarios, esos diputados que han decidido pasar al grupo mixto porque desde Sumar se asume que como Sumar y Podemos fueron juntos a las elecciones, entonces esos escaños aún siendo de Podemos le pertenecen en su conjunto a Sumar porque Sumar es quien sentó las bases para que Podemos fuera a elecciones y fueran elegidos los diputados de Podemos. Esto claramente según su perspectiva siempre colectivista, típica perspectiva de partidos políticos de izquierda. Lo que demuestra todo esto es que la política es un lugar de puñaladas traperas para el poder. Un día eres el puto amo y eres el que hace lo que quiere, manda, controla e incluso deja rastros de cadáveres por el camino y otro día eres quien padece precisamente todo aquello que en otras ocasiones ha perpetrado hacia los demás. Y nadie mejor que Juan Ramón Rayo dice en qué consiste la política y te voy a dejar un fragmento del final de uno de sus últimos vídeos hablando precisamente del tema. Y la auténtica cara de la política no es la lucha por ningún interés general, es el uso sistemático de la mentira y de la coacción socialmente legitimada para promover el interés personal y el interés de grupo travestido como interés general. Pues ¿qué te parece lo que dice Juan Ramón Rayo? En total, para ir cerrando, viendo que por un lado Podemos y Sumar representan los mismos valores, los mismos programas, que tienen incluso los mismos códigos del lenguaje, la misma forma de vestir, de presentar los hechos, de hacer palanca en los demás para justificar sus decisiones, así como las mismas actitudes, por lo que es imposible que ambos coexistan dentro del panorama político porque tarde o temprano uno deberá desaparecer porque es una duplicidad innecesaria. y viendo que la tendencia de declive de Podemos apunta a que sea Podemos misma quien desaparezca, recuerdas, 69 escaños, 35 y tan solo 5, esta es la tendencia de las últimas elecciones, y viendo que en los últimos años el comportamiento traicionero de purga y control se ha alternado en ese polo político entre Pablo Iglesias I, Irene Montero después y Yolanda Díaz finalmente, y asumido que este es el modus operandi de los políticos de ese polo izquierdo solo nos queda estar pendientes en esperar a ver quién será la persona que hará lo mismo en algún momento con Yolanda Díaz. ¿Alguna apuesta al respecto? Sí, sí señor, Pedro, el grande de España, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez es el gran ganador de todo este circo porque mientras haya división interna dentro de los partidos que le apoyan, él se afianza en el poder, él gana en seguridad, en permanecer visible como la columna vertebral que lo mantiene todo unido. Nadie le hace sombra mientras los demás están entretenidos en resolver sus pequeñas disputas entre ellos. ¿Conseguirá entonces Pedro Sánchez provocar el desgaste político de Yolanda Díaz tal como consiguió con Irene Montero hasta fagocitar sus votos y unificar a la izquierda alrededor de una única figura que es la suya? ¿Te cabe alguna duda acerca de que esto esté en la mente de Pedro Sánchez? ¿A que no? ¿Lo ves capaz? O tal vez va a ser Yolanda Díaz quien logre poco a poco trepar hacia la chepa de Pedro Sánchez para después como una amante religiosa decapitarle y hacerse con el poder. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista? Te espero en los comentarios. Si este video te ha gustado te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad política siempre desde esta perspectiva de actitudes de intereses de idiosincrasias psicológicas para comprender entrar en la mente de los políticos y comprender sus acciones sus declaraciones y detectar por qué no cuando manipulan qué tipo de artimañas utilizan. Con esto es todo un beso y hasta la próxima.